El mar para mí significa el sustento de toda la familia. Acá mayormente las familias vivimos de acá de la pesca, pero de acá a unos años se ha ido bajando la producción. Ahorita está recontra escaso. Y no solamente eso, que ahora se suma también la contaminación. La contaminación hoy en día quizás todavía nosotros vemos un mar limpio, pero hay momentos en que llegan corrientes y en la orilla de la corriente es que trae toda una cadena de basura. Tenemos también las plataformas que están ahí, que ya últimamente también están derramando el petróleo. Y es el gran daño que tenemos, pues de repente por eso los peces se ausentan, migran a otras zonas. La más importante de las batallas que enfrenta la humanidad, la lucha contra el cambio climático. Más de 50 grados marcaron los termómetros esta semana en India. El 71% de los glaciares tropicales del mundo está en Perú. En los últimos 50 años se ha visto el deshielo del 53% de estos. Piura fue declarada esta semana en emergencia nacional a causa precisamente de las lluvias y desbordes. Si no nos quedamos seriosos sobre el cambio climático hoy, será demasiado tarde para nuestros niños hacerlo mañana. El cambio climático es un fenómeno provocado por el hombre, que se origina por las diversas actividades que éste realiza y que exacerban un fenómeno global, un fenómeno natural, que se llama el efecto invernadero. Entonces, lo que estamos haciendo como seres humanos es emitir una cantidad muy grande de gases de efecto invernadero, así se llaman, y entonces alteramos la temperatura del planeta. Desde la era preindustrial, que son los años 1800, la atmósfera ha aumentado aproximadamente un grado centígrado y este calor ha sido absorbido por el océano. Los impactos del cambio climático en el océano son variados. Por ejemplo, en los impactos físicos, consisten en el derretimiento de los hielos, de los polos, y esto genera un aumento del nivel de mar, y esto va a afectar sobre todo los bordes costeros y los países que viven en islas. El Perú tiene varias condiciones que lo hacen muy vulnerable. Tenemos una franja costera que está al nivel del mar, con lo cual el incremento del nivel del mar puede afectarnos seriamente. Tenemos ecosistemas marinos, costeros vulnerables. Otro impacto físico es el calentamiento del agua. El océano, al absorber el calor, genera una capa caliente en la superficie. La falta de oxígeno produciría menor tamaño de los peces y también produciría que el hábitat de los peces se reduzca. Justamente en este año, en el mes de junio más o menos, es que empieza a entrar la temporada de atunes. Pero en este año sí ha habido muy, muy poco que otros años, casi nada. Y eso es lo que ya me hizo preocupar prácticamente, porque algo pasó. ¿Por qué no vinieron? Existe la posibilidad de que el recurso hidrobiológico escasee. Incluso ya hay algunos momentos en que hay esta disminución de la oferta del recurso hidrobiológico y que afecta a no solamente las zonas o las regiones del país donde hay mayor actividad pesquera y particularmente pesquera artesanal, sino de que afectaría todo el litoral, donde se comercializan estos recursos hidrobiológicos. Los efectos se pueden ver de distintas maneras. Por ejemplo, el Banco Central de Reserva del Perú calculó hace unos años que los impactos, por ejemplo, a nivel de PBI, al año 2030 podrían estar en el orden del 6%. Pero si nos vamos al año 2050, ese incremento o esa afectación podría ser del 20% del PBI. Por ejemplo, es un incremento muy grande. Ahora, ¿cómo vemos eso, esos impactos en la vida diaria de las personas? Yo, como le digo a mi esposo, si no hay economía, nosotros con un pescado, un sudado, un frito, un encevillado, con unos camotes, un encebollado, así, la pasamos de lo genial, más, ¿para qué pedir más? Si tenemos el mar aquí, el pescado aquí, domás. Imagínate ahora que deje de producir. Sería un caos. Importante mencionar que nuestro mar, el mar peruano, es un mar muy variable. Todo este ambiente oceanográfico está en contacto directo con la distribución, concentración y biomasa de diferentes recursos. En esta situación variable, en la cual nuestros pescadores se han adecuado, viene ahora un proceso en marcha. Un proceso en marcha que es el cambio climático. Soy natural de Cabo Blanco. Me he iniciado hace ya más de 20 años aquí, en la pesca. Todo lo que me ha enseñado mi padre, nos empezó a enseñar este arte a partir de los ocho años. Salíamos del colegio, entonces, fines de semana nos traía a pescar, a conocer cómo trabajaba. Más que todo, nosotros le exigíamos para que nos llevara a pescar. La verdad que acá muchas veces las empresas a veces no tienen el trabajo suficiente para todos, pero la pesca nunca dice no. Entonces hemos encontrado una fuente de trabajo constante, perenne aquí, y que nos puede dar más de lo que nosotros podemos imaginar. Acá, mayormente las familias, vivimos de acá de la pesca, mayormente. Prácticamente el pescado es para todo. Lo transportan, lo venden. Incluso uno, como familia, como madre, el alimento número uno es el pescado para los bebés. Los servicios ambientales que nos da el mar, uno es la pesca, pero la pesca también es una actividad económica social, de gran impacto social, que una vez que se extraen los productos del mar, van hacia los muelles, luego de los muelles van a los restaurantes, de los restaurantes también hacia los mercados, y hay un bienestar social. Esa es la importancia de la pesquería artesanal. Entonces, a partir de eso, es que aparecen las primeras iniciativas de poder tomar acciones respecto a lo que es la adaptación al cambio climático y la mitigación al cambio climático. En el Perú tenemos lo que se denomina la gestión integral del cambio climático. Esta gestión integral del cambio climático pasa por identificar efectivamente cuáles son esas acciones, esas medidas que se pueden tomar para reducir, por un lado, las emisiones de gases de efecto invernadero y, por el otro, reducir nuestra vulnerabilidad, incrementar resiliencia, reducir exposición. Este proyecto, por supuesto, está en el marco de lo que es la adaptación al cambio climático y surge como una iniciativa, como una primera mirada desde la preocupación y desde las interrogantes que se plantea el Instituto del Mar del Perú en el contexto de poder identificar cuáles eran los impactos del cambio climático en el ambiente marino, en el ambiente marino costero, las pesquerías asociadas a ellos y qué es lo que se podía hacer con respecto a ello, cómo comenzar a identificar. Y aparece este financiamiento del Fondo de Adaptación con el cual se desarrolla todo este proyecto que actualmente estamos implementando que lo que busca es, entre otras cosas, implementar, promover medidas de adaptación con beneficiarios de la pesca artesanal en dos sitios pilotos, en la zona norte, en la zona de Máncora y en la zona de Huacho. Profunampe es un fondo ambiental acreditado ante el Fondo de Adaptación y el Fondo Verde para el Clima. De hecho, somos la única entidad peruana acreditada ante estos dos fondos y tomamos conocimiento que Marpe estaba diseñando un proyecto de este tipo. Es un proyecto que tiene un contenido de conocimiento muy importante, pero al mismo tiempo es un proyecto y como todo proyecto tiene un componente de gestión importante. Es ahí donde aparece Profunampe. Fuimos identificados como el vehículo a través del cual estos recursos, que son una cuota que el país tiene en este fondo de adaptación, puedan ser canalizados en favor de las actividades marino-costeras. Nos ayudan a las comunidades a ser resilientes en dos formas. Una forma es adaptada a nuevas prácticas de las actividades de la vida. Pero la otra forma es diversificar su vida, su income. Así que nos ayudan a continuar durante la actividad pero también a tener otras actividades como la actividad de la actividad y al menos a diversificar su income. Y esto es lo que se llama adaptación de la clima. Así que es both adaptando a lo que su actividad es facing pero también driving your income to something else. El objetivo del proyecto es apoyar al Estado con respecto a que las comunidades puedan adaptarse al cambio climático. Y esto por medio de actividades alternativas a la pesca artesanal. Este otro es reforzar la parte de gobernanza que tenemos porque en el caso de la pesca artesanal la gobernanza no está ni muy estudiada ni muy difundida. Y también el apoyo en la reglamentación que ya existe como te digo mucha reglamentación relacionada a adaptación al cambio climático y también a pesca pero necesitamos hacer ese como que match entre los dos. Y bueno la parte científica que también tenemos sí es cierto que tenemos investigación en la parte marítima pero investigación relacionada por ejemplo a la parte de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático es muy poca no con respecto a zonas marinas me refiero. Entonces esos son los puntos que nosotros estamos atacando para que se pueda tomar como base y como que dice se pueda replicar en otras zonas. Hay diferentes proyectos que se vienen realizando aquí en nuestra caleta uno de ellos es la trazabilidad donde están implementando cámaras para las embarcaciones y puedan ellos comercializar dándole un plus un valor agregado a nuestros productos para que llegue al consumidor de una forma más segura. es la seguridad que me da a mí de alguna manera de dónde viene y conozco el origen del pescado y esa trazabilidad me va a garantizar cumplimiento de algunas normas como las tallas mínimas. Tenemos la acuicultura yo creo que esa es una de las salidas que podemos tener nosotros tenemos que aprender porque quizás en un futuro y de repente no muy lejano tenemos que aprender otras cosas que no sea la pesca también o que vayan de la mano con la pesca el sector turismo por ejemplo llega turismo llega para todo y eso nos ayuda a salir adelante juntos de la mano con nuestra caleta. Estamos avanzando también con el equipamiento de Imarpe hemos hecho una compra tecnológica importantísima de unos gliders La información de los gliders que recogemos evidentemente va a ayudar a las investigaciones marinas al sector científico pero también ayuda al sector pesquero porque con la información que le pasamos a ellos van a poder estructurar bien su manera de pescar o dónde pescar y todo eso su funcionamiento es se desplaza hasta los 500 metros y vuelve a subir a superficie y cuando sube a superficie envía la data al satélite el satélite nos manda a nosotros y nosotros que ya hemos implementado algunos algoritmos se procesa automáticamente y tenemos los resultados y eso se puede ver en la página web del Imar con esto estamos asegurando un adelanto a nivel de toda la región en cuanto a monitoreo a lo que se refiere hemos estado validando el trabajo en artesanías sobre todo con mujeres el tema de género es un enfoque transversal en el trabajo de Profonampe y en este proyecto en particular hace unos años ya las mujeres del Niuro empezaron a trabajar y aportar para la canasta familiar debido a que a veces de repente el esposo lo que él trabaja en la pesca no le alcanza si no hay pesca no hay mucho para la canasta familiar entonces ¿cómo se puede hacer? entonces algunas mujeres optan por trabajar también y aportar a la canasta familiar hay muchas mujeres que por ejemplo en la zona son madres solteras y que trabajan por ejemplo dentro de la cadena de la pesca artesanal trabajan en la parte de manipuleo en la parte de comercialización entonces estas alternativas van a ser adicionales para que les puedan brindar un medio de sustento a sus familias desde el Ministerio de Producción para nosotros es un proyecto muy importante que nos ha ayudado mucho a poder desarrollar las condiciones habilitantes de nuestras medidas de adaptación esperamos que al cierre del proyecto podamos continuar con todas las tareas que hemos empezado se han hecho muchos avances sin embargo el proyecto todavía tiene que terminar de validar las hipótesis ¿y eso qué significa? que las compras tecnológicas que hemos hecho para Imarpe sirvan para salir más veces a hacer el estudio de la oceanografía y saber cómo está nuestra biomasa tenemos que terminar de consolidar esta mirada nueva del turismo un país con una historia y tradición y una cultura basada en el mar va a tener que adaptarse en este caso esos proyectos a nosotros nos abren muchas puertas porque eso viene detrás nuestros compañeros van a aprender a hacer esto y es una cadena que tenemos que ir aprendiendo para enseñarles a ellos el efecto es multiplicador tú puedes estar pensando que beneficias a una o dos personas pero en realidad vas a beneficiar a 10, 20, 30, 50 que están detrás de toda esta actividad y acompañando toda esta cadena de productos el cambio climático requiere que todos actuemos debemos cambiar nuestra forma de usar el agua nuestra forma de consumir energía debemos ser más eficientes debemos revalorar mucho el trabajo del pescador que está muy caído a menos desde hace muchos años somos miles de personas miles de personas miles de familias esto no se va a detener pero sí tenemos que unir fuerzas para afrontarlo juntos vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video